¿Qué es la acción escénica de intervención en el espacio público? Ya, esta acción escénica de intervención en el espacio público se llama Violencia, mujeres al por mayor y lo que trata es de que la gente se interpele sobre los casos de feminicidio que existen en el Perú. Todos los casos vistos en esta intervención son hechos reales, hechos que ocurren todos los días en el Perú y eso es lo que buscamos, que la gente se pueda cuestionar sobre por qué las mujeres venimos siendo asesinadas, violentadas y violadas.